Bueno familia y para mí es un gusto presentarles en este nuevo segmento a la doctora Catalina Hoyos Doctora muy buenas tardes Muy buenas tardes Kelly, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro programa Muchísimas gracias, es un placer para mí estar con ustedes Y para nosotros tenerla, ella es odontóloga del grupo especialistas odontológicos G-oral quienes hacen un manejo integral a todos los pacientes en todo lo que tiene que ver con la cuestión del cuidado oral Así que doctora contémosle a nuestros televidentes que manejan ustedes en su clínica Claro que sí Kelly, nosotros somos tres especialistas que llevamos más de 18 años como especialistas Estamos dedicados a todas las áreas de la implantología, o sea entre los tres cubrimos todas las áreas de la odontología Desde la implantología oral reconstructiva, la rehabilitación oral, la ortodoncia, la promoción y prevención de la salud oral La rehabilitación oral, la periodoncia, estamos dedicados a cubrir en sí todas las partes de la odontología de forma integral Exactamente, precisamente tomando esta palabra, ese es el plus que tienen ustedes de pronto frente a otras clínicas Si es que ustedes hacen es un manejo integral de los pacientes Correcto, realmente esto se adquiere con los años y con la experiencia Cuando tú estás recién egresado, tú tratas de enfocarte solamente a algo Entonces el paciente llega a tu consulta y te dice Mira doctora, me duele aquí, póngame esta prótesis Pero cuando tú empiezas a evolucionar dentro de tu especialización, dentro de tu carrera Tú empiezas a ver que tienes que ver el paciente como un individuo integral Si tú no ves al paciente como un individuo integral, tus tratamientos a futuro no van a ser exitosos Entonces realmente para nosotros nuestro fuerte es realmente esa experiencia que tenemos Como te digo, la que menos lleva soy yo y llevo 18 años Que es bastante tiempo Y bueno, realmente esa experiencia se traduce en un diagnóstico total y asertivo Y eso hace que los tratamientos sean exitosos con el tiempo Y precisamente hablando de ese manejo holístico que le dan a ustedes Hablábamos ahorita de algo que es la odontología neurofocal Especifiquemos un poco de qué se trata Pues realmente nosotros no trabajamos como tal la odontología neurofocal Pero sabemos que muchos de los problemas de los pacientes vienen del manejo de las emociones Todo lo que nosotros no tenemos resuelto Todo lo que nosotros nos afecta en el diario vivir Pues afecta de cierta manera nuestro sistema estomatognático Porque es que la parte odontológica no son solo los dientes Esto es un sistema que comprende muchas cosas Entonces nosotros hacemos remisiones a odontólogo neurofocal Para que trate esta parte del paciente Y podamos manejar todo el tratamiento de una forma integral Precisamente eso era lo que quería resaltar Que tanto es ese manejo integral que ustedes le dan a los pacientes Que de ser necesario lo remiten a donde un especialista Que resuelva este tema de las emociones Porque quién va a pensar que en la parte odontológica también se ven manifestaciones de problemas emocionales Claro que sí, ejemplo tenemos el bruxismo El bruxismo es una patología involuntaria que generalmente se produce en la noche Está determinado, hay muchas investigaciones en este momento que han dicho que el bruxismo se genera desde el sistema límbico Que es el sistema altimo que trata de manejar las emociones Perdón doctora que le interrumpo un momento Un paréntesis y es que el bruxismo para todos nuestros televidentes que de pronto no conocen Es cuando rozamos los dientecitos, cuando por la noche los dientes van chocando Podemos tener bruxismo que es una patología de desgaste dental por las noches involuntaria O podemos tener apretamiento dental que es algo diferente Que se da también en las noches pero se da sin desgaste dental Y esto sea a través de polixonografías Se ha podido determinar que se da a través del sistema límbico Y como el sistema límbico es un sistema que maneja la parte emocional Pues el tratamiento es más que todo paliativo Si nosotros tenemos, ejemplo en mi caso yo manejo Soy especialista en implantología oral y reconstructiva Y realmente uno de los factores más importantes en el tratamiento de implantes Es manejar el esquema oclusal y las fuerzas oclusales del paciente Cuando tú tomas... Contemos un poquito de que es eso porque suena como muy técnico Pero de pronto para los que no conocemos mucho que es Bueno la implantología oral es sustituir los dientes que están ausentes Con implantes dentales que son aditamentos médicos hechos en titanio grado 6 Y se colocan en los maxilares Tanto en la maxila como puede ser en la maxila o puede ser en la mandíbula Estos implantes dentales vienen implantados dentro del hueso Se colocan dentro del hueso Pero resulta que si tú no manejas un esquema oclusal Y no manejas el sistema límbico y no manejas todas estas emociones Que pueden generar contracturas musculares O pueden generar ciertas fuerzas masticatorias Que van a generarse sobre los implantes Estos implantes con el tiempo pueden perder nivel de hueso Y pueden perderse con el tiempo Entonces en la parte implantológica Tú no solo te puedes dedicar Kelly a colocar el implante Sino que tienes que mirar esquemas oclusales Fuerzas oclusales Distribución de las fuerzas oclusales Manejo de las emociones Las emociones producen mucho estrés en los músculos masticatorios Y si yo... Si hay personas que se la pasan todo el día comiendo chicle Así ya 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 Correcto Por el mismo estrés Claro, entonces si yo no manejo esta emocionalidad Puedo transmitir esas fuerzas oclusales a los implantes Hacer que el nivel óseo se pierda Y con el tiempo el implante se pierda Claro, complicado Bueno y ya que entramos al tema de los implantes Que es lo que vamos a hablar hoy A lo largo de nuestros segmentos Contémosle a los televidentes Qué personas son aptas para un implante Ya que sabemos que Digamos que a los implantes Obviamente acuden las personas Que han tenido alguna pérdida de alguna pieza dental Ya sea por un accidente Por alguna enfermedad Bueno, por cualquier motivo Y el no tener nuestro diente Eso nos causa además Otros problemas de autoestima De comunicación con las demás personas Porque uno va a querer como ocultarse Y ustedes brindan ese servicio allá en la clínica Entonces contémosles de qué se trata Bueno, las personas que están indicadas Para los implantes dentales Son todos los pacientes No hay ningún Bueno, una sola Una sola clase de paciente Paciente psiquiátrico Este paciente es el único Del cual está contraindicado la implantología oral ¿Por qué doctora? Porque el paciente psiquiátrico Es un paciente que no tiene control de sus emociones Entonces tú le puedes poner un implante Y puede empezar a poner cualquier problema Que me duele, que no me duele Que esto me pasó El paciente psiquiátrico está totalmente contraindicado Para los implantes Ahora, los demás pacientes Todos pueden colocarse implantes Pero hay pacientes que tienen problemas sistémicos Digamos diabetes Lupus eritimatoso sistémico Hipotiroidismo Estos pacientes todos están indicados Siempre y cuando esté controlado La parte sistémica En este momento tengo pacientes Donde he colocado implantes Pacientes con lupus eritematoso sistémico Pacientes con hipotiroidismo Pacientes hipertensos Pero todos controlados Claro, en un nivel de responsabilidad ¿No? Tú cuando coges un paciente de estos Que es un paciente Es un paciente delicado Tienes que estudiar muy bien el caso Por eso yo digo que el odontólogo Debe manejar su paciente de forma integral No puede decir Bueno, vamos a poner implantes y ya No, el odontólogo Tiene que trabajar el síndrome Si es un paciente Digamos, tengo un paciente Con un síndrome que se llama Perry Romberg Este síndrome Es una hemiplegia facial De la mitad de la cara Y esta paciente Tiene nueve implantes Perfectamente en boca Entonces Desde que lo manejes De una forma responsable Se puede hacer Bueno, doctora Pero ya vamos a continuar hablando Esto que está súper interesante Porque por ahora Vamos a una pequeña pausa comercial